¿La población quiere saber sobre los trabajos que está realizando su dirección? Directora, ¿puedes atender por favor? Tres minutos nada más, directora. Directora, ¿tiene miedo a algo de responder? ¿No puede dejarnos? ¿No han prohibido que declara la prensa, directora? ¿O tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿O saben ustedes en su conciencia que es verdad todo lo que se está diciendo? ¿Hay documentos? Parece que hubiera algo que temer, directora. ¿A usted le paga el Estado para que vaya a figar allá con la directora? ¿No quiere declarar? Directora, esto es una funcionaria pública. ¿Puedes responder algunos temas? Unos minutitos nada más. Hay un funcionario que ha recibido un sueldo completo y no ha elaborado todo el mes. ¿Qué podría decir ante esta denuncia? Que lo ha formulado incluso una consejera regional, Nora Barco. La contratación no va a declarar. Solamente le pedimos un minuto. ¿Nada que ver con la dirección? En todo caso, ¿por qué no hacer el descargo? ¿Por qué no deslindar? Porque el que cae otorga, directora. Está diciendo es verdad. ¿Están amordazados los funcionarios? ¿Ha querido favorecer a alguien con ese tipo de contrato pagándole sin que trabaje un mes? ¿A qué le tiene miedo a usted? ¿Por qué no quiere declarar, por ejemplo, para que haga un descargo de contrato? Bueno, esa es la actitud entonces de la directora regional de turismo, Yadira Hayashi Amoretti, quien sube raudamente este vehículo y se ha negado a declarar a la prensa sobre los cuestionamientos, presuntos actos irregulares que se vienen suscitando en esta dirección regional de turismo. Gracias.